Manos, manas, imaginen que luego de una gran primera cita, te inviten a su casa, pero lo que parece ser el delicioso perfecto, se pone bastante turbio cuando conoces a su mascota, un perro humano. Así que si quieres saber qué pasa aquí, vamos a sumergirnos en The Good Boy, o también conocido en otras partes de Latinoamérica como Tamare me tocó uno más loquito que mi ex, la película. Todo va a comenzar con Christian, él le está preparando la cena a su mascota, el cual es un perro llamado Frank, pero aunque esto al parecer y a simple vista se ve todo normal, lo realmente extraño es que este no es un perro como cualquier otro, sino que es un humano disfrazado de perro, míralo nada más que creepy. Pero que ven mis oídos, mano, no lo puedo creer. Ya al rato mientras Frank come, Christian entra a Tinder para buscarse un par de bandidas y le da super like a una chica de lo más fachera, facherita llamada Sigrid, que como requisitos pide que tenga pulso y dos piernas. Ya por la noche, le lava los dientes a su perro y vemos cómo el disfraz queda en el piso. ¡No! ¡Por favor! ¿Qué es esto? ¡Esto no! ¡No! ¿Qué le va a hacer? ¿Qué le va a hacer a su... Ah, 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 Frank, quien está en el disfraz, se mete a bañar y vuelve a su modo perruno, ah, eh, pensé que había hecho actos bastante delictivos ahí, eh. Ya al rato hace el match con la chica y le manda un emoji de perro. Y tú te preguntarás por qué, porque este truco es bueno, ah, te voy a enseñar. Y ella le dice, oye, me mandaste un perro, ¿qué pasó? Y él le responde, ah, es que saqué a pasar a mi perro, pero ya lo encontré. Y bueno, este, ¿qué haces? Ah, trucazo, sí o no, trucazo ahí para que le meta su... Tú le sabes, ah. Maravillosa jugada. Y así terminan hablando durante todo el día. Ya al rato comienza a hacer ejercicio y correr mientras que Frank observa todo. Luego de esto llega un nuevo mensaje de la chica en donde lo invita a una cita el día siguiente. Por lo que Christian se pone de lo más fachero facherito y va a encontrarse con ella. Al rato Christian llega hasta un restaurante y aunque Sigrid se retrasa un poco, llega a su encuentro. Pero a diferencia de él, que está en terno, luce bastante informal. La que era que me avise, pero era con tres code, ¿no? Era con código de vestimenta, avísame, pepa, lo trají. Al rato la chica va a comprar cervezas para ambos y comienzan a conversar. Ella se disculpa por llegar tarde y también por coger su celular. Y aquí él le confiesa que le sorprendió que lo invite a salir tan rápido. Pero ella le dice que mientras menos hablen por Tinder, más tendrán de qué hablar en vivo. Luego de esto comienzan a conocerse y ella le cuenta que está estudiando psicología por un año porque no le alcanzó el puntaje para una carrera completa. Mientras que él le cuenta que este momento no está haciendo nada en específico, ni trabajar ni estudiar. Ya al rato ella le cuenta que trabaja como cajera y él le confiesa que él no podría hacerlo porque tiene un gran problema al socializar con gente. Y peor, si es una gran cantidad de personas al mismo tiempo. Y aunque notamos que ambos son muy diferentes, la cita sale bastante bien y él la invita a su casa. Y le dice, Eteo, oye, ¿te me acompañas a cargar mi teléfono a mi casa? Es que, por favor. Es que te lanzo manos las reales, ¿ah? Como para que ya tú, ya tú sabes, ¿no? No estés haciendo cosas así como él que está secuestrando gente y le meten un disfraz de perro, por favor. Ya al llegar, ella se sorprende bastante ya que es una gran casa llena de lujos. Luego de esto él le ofrece vino y siguen conociéndose. Él le comenta que tiene un perro y cuando ella le pregunta a la raza, él le dice, este... A ver, ¿cómo le explico esto? Es criollo, sí, lo encontré en la calle. Lo encontré en la calle, es sin raza, sí, sí, sí. Sospechoso. Luego hablan sobre que él heredó la casa de sus padres y que es huérfano. Mientras que ella le dice que creció con sus padres separados. Y mientras hablan de sus tristes vidas familiares, comienzan a besarse bastante apasionadamente. Y hacen el sabroso acto de la procreación, manos. Mientras que el perro observa todo. Y también está que se gana y el perro se gana. Ay, si las mascotas hablaran. La luna pobre. A la mañana siguiente, Sigrid observa al perro y se queda bastante sorprendida. Pero Christian no parece entender qué es lo que hay de mal con Frank. Por lo que la chica decide irse. Pero él la sigue y le pide que lo deje explicarlo. Cosa que ella no quiere y se rehúsa. Pero finalmente le pide que la lleve de regreso a la ciudad. Ya al llegar de regreso a su casa, se encuentra con su roommate. Y le cuenta sobre su cita. Aquí le dice que todo fue bastante bien hasta que conoció a Frank. Y aunque a ella también le parece bastante raro. Cambia automáticamente de opinión cuando ve la foto de Christian. Y lo reconoce como el hijo de un millonario que se fue con la pelona. Ah, mírala, mírala. Ahora sí, pero como tiene plata. Y sí, pero no importa. No, es que son cosas de millonario. Claro, vestir gente para que sea de perro son cosas de millonario. Sí, sí, sí. No, el dinero no importa aquí. El dinero, lo importante son los sentidos. Luego de esto, ven unos videos en YouTube sobre Christian. Y una chica jugando como perros. Pero, aunque es raro, su amiga le aconseja que ignore el pequeño detalle del perro humano. Y vuelva a verlo. Ya que es guapo y multimillonario. Sí, sí, sí. Oye, ahora. A que así son, pero mira, mira, mira. La peta que le aconseja. Es que yo creo que dice que es amor de verdad. Seguro, no, no, no. El dinero no importa aquí, seguro. Sí, sí, sí. Sí, no me digas. Ya luego de esto, Sigrid recibe la llamada de Christian. Y aquí, él se disculpa por no advertirle sobre el perro humano. Y quedan en cenar al día siguiente. Ya por la tarde va a buscarla y la lleva a su casa. Y aquí comienza a hablar sobre Fran. Y él le dice que Fran se cree perro. Y que como no tiene a nadie más, él es su dueño. Y aunque ella tiene algunos argumentos. Él no parece sentir que es una situación extraña para nada. Luego de esto, Sigrid pide conocer a Fran. Pero él advierte que debe tratarlo 100% como perro. En eso llega Fran y se pone bastante contento, efusivo. Y se pone a ladrar. Mira, escúchalo. No puede hacer tanto calor. Pero ella comienza a acariciarlo. Y él se pone bastante extraño. Al punto que comienza a olerla. Cosa que avergüenza mucho a Christian. No la han educado bien, seguro. Pero aunque cualquier persona normal, común y corriente, se largaría de ahí. Sigrid decide quedarse. Porque seguro está enamorada. No, no, no es porque es millonario. Vuelvo a repetir. No es porque es millonario. Ella encontró el verdadero amor. Es el amor de su vida. Claro que sí. Luego Christian le cuenta que conoce a Fran desde que ambos eran niños y algo solitarios. Pero aunque él sí tenía amigos, todo era solo por interés. Por lo que cuando eso acabó, solo Fran se quedó con él. Ya al día siguiente, Christian le prepara el desayuno a Sigrid. Y Fran se disculpa con ella por su comportamiento del día anterior. Luego de esto, Sigrid nota que es bastante tarde para llegar a la escuela. Por lo que él la lleva rápidamente y hacen planes para esa noche. Ya después se encuentran con su roommate. Y ella le dice que no le ponga las cosas tan fáciles porque se va a aburrir. Mana, ya están pasando la noche juntos. ¿Cómo vas a poner las cosas difíciles ahí? No entiendo yo. Por lo que ella pide que la lleve a su casa esa noche. Pero terminan durmiendo juntos una vez más. La que bien difícil le está poniendo Sigrid. Bien difícil le está poniendo. De verdad, no, no, no. Fácil. Fácil, ella no, por favor. No, 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 no. Luego del frutifantástico, Sigrid le pregunta si Fran hace el delicioso. Por lo que él asegura de que no. Ya que no tiene contacto con otras personas. Y ella se ofrece de voluntaria a manos. La que bien difícil es la Sigrid. De verdad, bien. Luego de esto, Christian le dice. ¿Sabe qué, mana? No importa, ¿sabe? ¿Para qué ya vamos a entender que quiere ser un perro? No hay que dejarlo ser nada más. Y que lo más importante es estar siempre para él. Y luego de esto, la invita a ir a una cabaña alejada de la ciudad por el fin de semana con ellos dos y su perro. Ya, ok. Aquí sí, ya, por favor. ¡Date cuenta, amiga! ¡Date cuenta, Tamare! Ah, pero aunque su roomie le dice que lo considera algo bastante arriesgado. A ella le llega tremendamente y se termina yendo a la cabaña con Christian y Fran. ¡Un minuto de silencio! Ya al rato, los tres llegan hasta allá y todo se ve bastante bonito. ¡Mira qué bonito! Aquí, Christian cocina para ambos y a ella le gusta mucho. Luego de esto, él le dice que estuvo pensando en algo y sugiere que ambos deberían dejar su teléfono de lado durante el viaje. Ya, aquí, por favor, ya, por favor. Por favor, ya es demasiado, ya. Amiga, date cuenta por tres. Y aunque ella lo duda... Ahí está, por fin. Ella no va a ser huevona. Ella no va a ser huevona. Ahorita se va, ahorita se va. Termina aceptando. Ya por la noche, Fran se acerca bastante a Sigrid y se hacen bastante cariño y se llevan de lo mejor. Luego de esto, Christian se le acerca para hacer el delicioso, pero ella le dice que necesita más vino. Y comienzan a reírse bastante felices. Ah, pero en ese momento y totalmente de la nada, cuando Christian se termina yendo, Fran se acerca a ella y le dice que deben irse porque el tipo está loco. ¡No! Por lo que a Sigrid se le pasa toda la calentura, mano, está toda su tata en shock. Y dice que necesita ir a dormir. Si necesito ir a dormir, le dice que ya me dio sueño, ya, ya me dio sueño. Ya me quiero ir, escucha, suena. Ya en la madrugada no consigue conciliar el sueño y baja a buscar a Fran, pero aquí descubre que la puerta está con llave e intenta buscarlas, pero en ese momento Christian se despierta y le pregunta, ¿qué haces? Y además se ofrece acompañarla a tomar aire fresco. Luego de esto, ella va corriendo al baño y termina vomitando del miedo. Ya en el desayuno, ella se niega a comer y pide que le dé su teléfono de vuelta. Por favor, dame mi teléfono, por favor. Pero aunque al inicio se niega, Sigrid dice que su madre está enferma y que por eso quiere hablar con ella. Por lo que él trae el teléfono, pero le marca y su mamá contesta de lo más bien y le cuelga rápidamente. Por lo que Christian le dice, ya sé lo que está pasando contigo, de seguro. Eres adicta al celular, claro. Estás viendo TikTok ahí todo el día en el trabajo y dices, up, ya pasó tres horas, ya me voy, salida y te vas. Y sigues viendo TikTok en el baño hasta que se adormezca tu pierna y... Luego de esto, ella sugiere dar un paseo con Frank mientras que Christian prepara una sorpresa. Cosa que a él le parece bastante buena idea y los deja ir. Ya en el bosque, Sigrid intenta comunicarse con Frank, pero él le dice que no sea tan obvia porque seguro los está viendo y le pide que se agache y finja que lo acaricia. Aquí, Frank le dice que debe hacerle la matación mientras duerme, pero ella se niega por lo que el perro humano le sugiere que tenga bastante cuidado y vuelven a la casa. Ya de regreso, Christian pregunta si Frank hizo popó y como ella dice que no, va a darle otra vuelta. Lo cual es aprovechado por Sigrid para esconder un cuchillo bajo su almohada. Ah, pero en ese momento, él llega a intentar cambiar la sábana hasta Mare. Por un demonio, lo que faltaba. Y para no ser descubierta, la chica hace la típica, la clásica, ya sabes. Este, oye, ¿no tienes, este, no tiene ganas? Y aunque él se niega, termina convenciéndolo. Ya después, ella se termina yendo a la ducha y él la llama al dormitorio y le dice que algo está mal y que tiene que ver con la cama. Tengo miedo, güey. Ella se asusta un montón y él le dice... Ah, es porque está mal tendida, Tamar. ¿Por qué no tienden bien, ah? A mí no me gusta esa cosa. Y ella casi se caga, mano, se asusta bastante. Pero él comienza a cagarse de risa aún. Y le dice que todo se trata de una broma. Es una bromita, por favor. Es una bromita que yo hago. Un amigo está vestido de perro, o sea, yo soy bromista, le dicen. Luego de esto, Christian vuelve a intentar tener el delicioso con ella, pero ella lo rechaza. Por lo que él se va a ver la cena. Ya al rato durante la cena, ella le dice que el vino está bastante bueno y le pregunta por Frank, ya que no lo está viendo por ningún lado. Y él le dice que está durmiendo. Pero automáticamente después de esto, Sigrid comienza a sentirse bastante mal y se termina desmayando en sus brazos. Ya por la madrugada se despierta y nota que está en la cama con Christian, pero además que el cuchillo no está bajo su almohada. En eso, Christian se despierta y le dice que vaya con él porque quiere mostrarle algo. Aquí le pide que se siente y le pregunta si sabe por qué la llevó ahí abajo. Ah, pero en ese momento comienza a reproducir en su celular la conversación que Frank y Sigrid tuvieron. Pero además, le muestra el cuchillo que encontró debajo de la almohada en la cama. Luego de esto, le dice que podría haberla amarrado, pero que tiene que probar que es confiable. Poco después, la lleva hasta el sótano en donde está Frank encerrado en una jaula para que aprenda la lección. Ya al rato le saca una correa del cuello que lo mantiene atado al piso y Frank le muerde la mano a Christian y cae, lo que es aprovechado por Sigrid para robar las llaves y salir corriendo. En eso, Christian comienza a ahorcar a Frank y no de la forma en la que él le gustaría, pero luego lo hace prometer que no hará nada y lo suelta. En ese momento nota que Sigrid ha escapado y Frank se disculpa con él, pero a Christian esto no le gusta y se emputa un montón por lo que asegura que lo llevará al granero mientras que Frank suplica de que no lo haga. Por favor, no lo haga. Digo, wow, 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 dice. Ya una vez aquí, amarra a Frank a una silla y le venda los ojos y lo amordaza mientras le pone audífonos. Aquí comienza a lanzarle agua, asfixiándolo con una bolsa y otras cosas totalmente turbias. Mientras tanto, en el bosque, Sigrid sigue gritando y tratando de buscar ayuda, pero no hay nadie cerca. Ya luego de un rato con la bolsa en su cabeza y cuando está a punto de irse con la pelona, Christian lo deja respirar. Pero no, esto aún no acaba y lo vuelve a encerrar en la jaula solo para poner música a todo volumen y torturarlo y pedirle que comience a ladrar mientras golpea la jaula con un bate de béisbol. Ya poco después, lo saca de la jaula y otra vez comienzan a guiarlo. ¡No! ¿Qué está pasando? ¡No! ¡Ya! ¡No! Demasiado turbio esto, pero excitante. ¡Turbio! ¡Pero excitante! En eso Sigrid dice, ¡Tamare qué cagona soy! Encima que me ha salvado, mejor vuelvo. Y vuelve con un palo en la mano, recontra en putada y le mete terrible putazo, ¡No! Aquí va a asegurarse de que Fran está bien y le pide que se levante para que puedan huir. ¡Ah! Pero en ese momento, Christian se levanta también y aunque está botando sangre por la boca, consigue pararse y meterle un putazo a Sigrid con el bate, ¡No! Con lo cual, la deja inconsciente. ¡Tamare, amiga! Yo te dije, ¡Date cuenta, concha tú! Ya tiempo después, vemos a Christian preparando un delicioso desayuno para él, pero además, le lleva la comida a Fran y la escupe antes de dársela. Pero este, sigue en la jaula. Luego de esto, se va al granero y notamos que aquí, está Sigrid y además, que también la tiene disfrazada y amarrada como un perro. Ella, se pone bastante contenta actuando como un canino y él le dice que le promete que al día siguiente podrá dormir en la casa. Pero lo realmente turbio aquí es que Christian sirve un tercer plato, pero este, con comida blanda y escuchamos como si alguien gateara. Y fin. ¿Qué les puedo decir, hermanos? Literalmente, ¿qué les puedo decir? ¿Qué acabamos de ver, hermanos? Bien rara esta versión de Scooby-Doo, la verdad, ¿eh? Pero ya hablando en serio, estos noruegos, porque sí, es una película noruega, están bien quemados los noruegos, ¿ah? Y aunque no es una película apta para todo público y probablemente ya te esperabas que Sigrid sería atrapada, tengo dos teorías para el plato del final. Y es que al parecer, podría tratarse de un bebé criado como perro también. Pero la pregunta es, ¿Sigrid vomitó porque estaba embarazada de Christian o Christian aprovechó para cruzar a sus perros? Empezamos fuerte. Porque recordemos lo que dijo aquí, que ella se ofrecía de voluntaria. Y ahora es tu turno, manos. ¿Tú te hubieras largado de ahí al ver que tienen una mascota humana o como es millonario o millonaria, guapa o guapo, te hubieras quedado? Respóndeme aquí abajo en los comentarios, aquí no juzgamos, es tu lugar seguro. Es tu lugar seguro, claro que sí, claro que sí. Como siempre te voy a pedir que te suscribas al canal o si no, te va a tratar como un perro. Pero por favor, sí, mano, suscríbete. Ya llegamos a dos millones, ya, suscríbete por favor, no sea cagón, no sea cagona. ¿A no te has suscrito? ¿Qué tienes? Cagones, hombre. Y no te vayas sin antes seguirme en Instagram también que ahí estoy subiendo unos reels, mira. Hola, Ferdan, tú siempre haces un resumen. Este es el orden cronológico de la saga del conjuro y también en el YouTube morado que cuando ya se estrena Spider-Man 2 vamos a estar jugando ahí, mira cómo juego, mira cómo juego, creo que ya. Como siempre, yo soy Ferdan y nos vemos en unos días con un nuevo video. Besitos en el perro.